Señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Novanro Vamos otra vez con la quest de Hidden Harden Porque se acuerdan de un video pasado, no la pude completar, el MVP me mató Y vi que teníamos que destruirle los guardianes que estaban a los lados para poderlo debilitar Y que nuestros golpes fueran asertivos Bueno vamos con la primer área Está de hueva porque sinceramente tardamos muchísimo, muchísimo en llegar hasta donde está el MVP Pero yo creo que va a valer la pena nada más para conocer cómo es el final de Hidden Flower Garden Aquí ya está la NPC que hay que esperar porque hace mucho desman Creo que tiene que llegar hasta acá, o bueno no me acuerdo, a ver, vamos, sí, 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 sí Para entrar a esta quest se necesitan hacer muchas quests antes, muchos pasos para poder venir Y una vez que estás aquí en el NPC que estuvimos clicándole hace rato Ay, ¿qué pasó? Bueno, es otra quest que se tiene que hacer aquí dentro, que tienes que conocer el jardín Y te explican sobre los NPC que están aquí dentro y la que cultivan y todo ese desman que a nadie le importa Pero bueno, ya que, ¿qué le podemos hacer? Así es, vamos a matar a todos los que nos encontremos aquí Y medio milloncito, más de medio millón de un solo Cursing Pack Muérete tú Muérete tú también A ver si ahora sí le podemos ganar No traigo tokens, de hecho, nada más esperé al día siguiente para poder hacer este video ¡Uy, uy, 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 uy! Muere, muere, muere Banshee Master, esta es la carta de otro video Que me dieron una mystical card No, creo que fue una oca común Me salió una oca cualquiera A ver, vamos para atrás, creo que Bueno, si todavía quedan muchos monstruos por aquí Luego de tanto árbol ni se ve No se ve si están, no están Ah, me tocaste, toma maldita Ahí está, ya, se acabó Vámonos a la siguiente área Sale el warp por aquí Aquí lo interesante son los Vermeal Tickets Que los puedes cambiar por cosas de las nuevas armaduras de las Automatic Y para que juntar varios Yo ya junté algunos cuentos Quise cambiarlos por algunos, no sé cómo se llaman, runas Que se les pone como aditamentos a las armaduras Pero me salieron puras porquerías Y las terminé guardando en Cafray nada más para el recuerdo Pero bueno, te dan algunos cuantos Vermeal Tickets Cuando terminas, creo que son 20 Bien, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí están Aquí está la lechuga romana Ah no, la lechuga orejona Bien Miren, aquí ya están reclutando para venir aquí Pero ese recluta para la difícil, la hard Esta es la fácil, el primer piso Lo sencillo, por así decirlo Que nada más venimos para conocer un poquito sobre el dungeon Y terminarlo, porque sí me quedé picado de la vez pasada Que no lo pude, no lo pude matar En dado caso de que me mate también Pues no sé, yo creo que No, no sé, no sé Tendría que pasarlo de nuevo Porque quiero, quiero terminarlo Aunque sea en modo fácil yo solo Ahí está, toma Debo de poder Como hijos, ¿no? Son muchas cosas las que hay que matar Ok, hay otra Aquí vi otra mona Aquí debe de haber más Sí, ah Venga, que este sea el último No, todavía falta No puede ser Ok Mira, Special Annoldi A ver, ¿qué hace esta carta? Strange más 2 Va en zapatos HP más 10 por ciento Wow A ver, ataque más 7 por cada nivel De Coupon User Learning A ver A ver, a ver, a ver Vamos a buscar la roba Guseo Eh Special Annoldi Cart Ok, es buena 8 milloncitos al menos Bien Me gusta Me agrada Yo creo que La voy a terminar usando Al Algún otro personaje Esta no, pues esta me sirve más Deep Summer Man Pero Suena bien O a lo mejor la termino vendiendo Es más Zenny para mí Mucho más Zenny A ver, aquí Saca este Pum A ver, móvelos Móvelos Venga, móvelos Móvelos Todos los que se dejen Hasta acá Muérete tú Acá hay más monas Lamsda Arroba Es que no me acuerdo Cómo se llama el monstruo Pero Sí tiene elemento Creo que es tipo tierra A ver Tengo que buscarlo En Google Cómo se llamaba La La instancia Se me olvidó Hidden Flower Hidden Flower Garden Y le voy a poner No barro El personaje Se llama Se llama Lambda Y es nivel Dark Así que Le va a pegar el Holly Y yo ya tengo Aquí mi Scroll de Holly Este lo voy a poner aquí Perfecto A ver Muere 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 Ah maldito Sale ahí Acá hay una lechuga Perfecto Perfecto A ver You're Just as strong As Lamba Seis Sí 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 Déjame Llegar al otro cuarto Maldita sea Ay 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 Aquí Otra Pensé que ya había terminado Con todos los monstruos Acá hay más Acá hay más Acá hay más Bien Se abrió El warp Ahora sí Hola maldita sea A ver Me voy a Ir hasta acá Voy a ponerme Esta No traje Epirexias Qué wey Pero bueno No pasa absolutamente Nada Voy a ponerme Holly Propiedad Y yo creo que Nada más A ver Your group Arruinó el 30% Del jardín Arruinó el 30% Del jardín Pero no te enojes Wey O sea No fue el 100% Nada más Arruinamos El 30% Ok En teoría Tengo que Romper Estos guardianes Dos Tres Tres Uy 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 Cuatro A ver Ahora Debería de ser Un poquito más fácil Oh Buenísimo Miren Así sí Así sí No que la vez pasada Era una porquería horrible Que no pude Porque estaba Muy mamadísimo Sencillísimo El nivel fácil El primer Cuarto De Del jardín Qué barbaridad Tanta complicación Para esto Ya vámonos De aquí Hola Bermel tickets Ya larguémonos De aquí Me dieron nada más 5 Bermel tickets Qué Asquerosidad Uy Aquí está Ya tenía 20 Y me dieron nada más 5 Yo creo que ya no puedo Entrar Acá A ver A ver Ok Bueno No Pues bueno Señores Ahora sí La completé Como el agente Decente Recuerden De matar A los robotitos Que están alrededor Nos vemos Hasta Un siguiente Video Chao Y para la próxima Voy en party Con El modo Heart Heart